Y en primera plana de televisión continuamos platicando con el regidor Mauricio Díaz Montalvo del Ayuntamiento de Mérida, él es parte del Cabildo de la ciudad. Y bueno, en el bloque anterior hablamos de la decisión que tomó el Ayuntamiento de Mérida sobre el Centro Comercial Popular y la reubicación que hubo en el San Benito. Pero también otro tema que les ha hecho mucho ruido es lo de esta repavimentación de las calles. En medios, redes sociales está inundado de que no hacía falta repavimentarlas, que las calles estaban buenas, que se está gastando dinero. ¿Cómo está esto en realidad, Mauricio? La realidad es que la gente que está promoviendo el tema de que eran calles que no se necesitaban, pues sabemos cuáles son sus fines. Es un fin totalmente... Es un proyecto político, se puede decir, esperable siempre. Sí, exactamente. Porque nunca en la historia de Mérida se habían repavimentado 150 kilómetros de calles en un año. Es algo insólito, que nunca había sucedido y que este año va a suceder. Ahora, hay que recordar a la gente que las calles, nosotros no decidimos al 100% qué calles vamos a repavimentar. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros hacemos proyectos de repavimentación porque la Secretaría de Hacienda tiene fondos federales para infraestructura en los municipios y se mandan a la Secretaría de Hacienda cualquier cantidad de paquetes de propuestas que incluyen análisis de laboratorio, análisis técnicos, fotografías, etc. Y aparte con las cuestiones de costo de mantenimiento de la calle, número de beneficiarios, número de vehículos que pasan todos los días, etc. Y en base a esos criterios, la Secretaría de Hacienda te va palomeando qué sí, qué no. Ok, correcto. Entonces, ellos al final nos dijeron, estas son las calles que cumplen con nuestros criterios y van del más alto al más bajo hasta llenar el fondo que tienes asignado para tu municipio. O sea, que no es un dinero que se esté erogando así, digamos, porque quiero hacer esta calle. No, para nada. Está etiquetado de este tramo a este tramo, se podría decir incluso. No, de hecho, así es. Y tan es así que hay dos avenidas que solo nos autorizaron un solo carril. ¿Qué significa esto? Que el otro carril, según los análisis técnicos y el laboratorio, todavía tiene tiempo de vida. Entonces, no era necesario romper y repavimentar. Que no quiere decir que nosotros no le vayamos a poner una capa nueva encima ya con recursos propios, para dejar los dos carriles parejos. Pero eso quiere decir que la base no todavía está en buen estado. Y que no había necesidad de. También es cierto que nosotros hubiéramos querido que otras calles entraran, pero al no cumplir con la cantidad de vehículos y el número de beneficiarios que Hacienda toma como mínimo para poner, digamos, que la palomita de que esa calle se necesita, pues no nos las autorizaron. Entonces, esas calles tendrán que esperar en una nueva opción. Entonces, ahorita estamos en el primer tramo de 100 kilómetros que va por ahí del 60% de avance y después vamos a hacer otros tramos de 50 kilómetros y en el segundo semestre del año. Fíjate que le hice una recomendación al área de comunicación social del Ayuntamiento de Mérida porque sí escuchaba quejas de ciudadanos que estaban en sus automóviles y decían, pues es que están cerrando las calles y no se coordinan ni nada. Entonces dije, bueno, ¿el ayuntamiento podría mejorar la coordinación? ¿Cómo? Aprovechando todas las tecnologías y todo lo que existe y los medios para hacer un reporte vial y repetir, digamos, decir, miren, de tal día a tal día van a estar cerradas estas calles, va a estar eso. Entonces, es una recomendación que te haga también, que se pueda hacer eso con más tristeza para que la gente esté más estatenta. Digo, las críticas nunca van a fallar. Así es. Pero en la medida en que se pueda amortiguar, va a ser mejor para... No, desde luego que sí. El alcalde está muy preocupado con ese tema, todavía unos días lo platicamos. Él está presionando siempre para que los letreros, las zonas, se vayan anunciando conforme vas avanzando con el vehículo, vayas viendo. Hoy la policía estatal otra vez retomó la ayuda vial en algunos tramos que están ellos ya ayudándonos con el tema. Y sí, definitivamente se está pensando meter en algunas aplicaciones de georreferenciación, marcar las calles que tienen ahorita un trabajo para que la gente evite pasar por allá. Pero sí, pedir es una disculpa de antemano otra vez a todos los ciudadanos, pero esto a más tardar en junio termina la primera etapa y las molestias son temporales, pero los beneficios van a ser permanentes. Bueno, pues así sea, mi estimado Mauricio, muchísimas gracias. Al contrario, mire, muchas gracias a ti por la invitación. Y próximamente esperamos que estés aquí nuevamente en Primera Plana Televisión para platicar con lo que pasa en la Ayuntad de México. Al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias a todos los que nos ven y cuando se necesite, cuando gusten, aquí estaremos. Bueno, pues no se olvide, nos puede seguir en nuestro Twitter oficial, que es arroba Primera Plana Mex, arroba Emoyer B, y bueno, al ayuntamiento en este arroba Ayuntamérida, este, y tu Twitter personal, ¿no? Es M10M2000. Ahí está. Pues este, pues este ya saben cómo estar en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento de Mérida y con el regidor. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Soy Emilio Moyer. Esto es Primera Plana Televisión. Gracias.